¡Seguimos a la derecha, amigos! ¡Seguimos a la derecha! ¡Seguimos a la derecha! Hemos visto, hemos visto la luna final, los lunes. Me mando una puta, es que lo que estaba aparcando... ¡Ese la apagó! ¡Jajaja! Pues lo primero que han hecho, es lo primero que han hecho, los otros niños se tenían aquí, algunos padres de Navidad han tenido... Yo estaba aparcando y me dije... ¿Se nota la foto? Y yo estaba pensando... ¿Se vuelve? Lo mismo les dicen... Se van por antenas ahí... Y yo he dicho yo... Pero han sido los focos de aquí, porque por aquí había... Eran los focos... No sé si lo he visto... No se veía... Es posible que vean ahí... Pero un tío... En ese lado se ve más... Si te bajas a la derecha... Sí, a la derecha se ve más... Pero aquí... Sí... Es que... Fíjate, ahí hay cuatro... ¿Serán? Ocho o poco o nueve... Solo hay cuatro... Pues yo veía poco... Si no ha sido un sol... No se veía... No se veía... No se veía... De noche... Y es que había colgado el partido en la página de chat. Me dijo que lo intentó ver el otro día y que no me sentía nada. Pero si no te lo maten. ¿Qué va? Pero si me lo escuchas y mi llegaje no pasa en el grupo de los tíos. Le pucha, pero quería verlo, como él tiene la tele, la tiene grande. Estaba ahí en el otro día. Él no ve los partidos en la tele. Claro, porque lo ve más grande, se ve mejor. Entonces no salía, el partido último no salía. Y le preguntan a Javi conmigo. Digo, dale ahí a Gales. Javi Calderón, pero no sale porque está a punto que no lo pueden ver los rivales. Solo lo vemos nosotros, los que tienen los lances. Claro, claro. Si le dan el enlace y le dan la parte. Yo creo que está hasta suscrito y todo. Claro, pues eso es lo que tienes que hacer. Porque así ya le activa la noticia. ¿Peddy, tú no lo has visto? ¿Qué pasa? Si lo tenía él ahí, se dejó para irme y tal. Pero él si te manda ese enlace a tu móvil, tú pinchas y sale ya. Sí, pero que lo intentó ver en la tele. Lo que tenemos en la tele. En la tele no lo salió. Y en la tele no lo puede pasar él. ¿En la tele no? Pero y le dio a... Claro, tú sabes lo que pasa, que en YouTube directamente, si no tienes enlace escrito en la tele, no te lo abre. Pero es que tiene que salir a la tele. Si lo tienes que pasar desde el móvil, la gente no lo ve. ¿Pero que los demás partidos no les salían? ¿Les venden con el equipo en el cable? No. ¿Tú no lo vas a hacer? Sí. Es un participante en la parte de la tele. Sí, pero eso lo abres tú. Una vez te mando yo el enlace, te sale. Claro. Tienes que mandar el enlace. Pero tu enlace se tiene que ver en la tele. Claro. Tú desde el enlace lo mandas a la tele. Se conecta. Pero no pone el cable. Claro, se conecta. Pero tiene que ver el enlace ahí. Si no... No. Tú desde el móvil lo mandas a la tele. Sí, que en los otros partidos tal. Ya está. Sí. El que notaba era el último. Sí, sí. Por eso le dije igual. A lo mejor también era colgado. ¿Cómo que no? Si lo puse... Con lo malo que fue, tampoco hice mucha guilería de tal. Sí que puse en repetición los goles, acercándolo. Al serio de la martelita. De hecho, ¿qué te podía aportar el gol del niño? No, déjalo que se lo grabó el padre de este señor. Ah, vale. Es el padre de Ramírez. No sé cuál es. Graba todo el juego. ¿Quién es? El Sánchez. Ah. No, solo los ataca. No, solo los ataca. Cuando ven que está atacando el equipo, graba el ataca. Claro, pero si no te lo pongo. Eso es lógico. Él no ha grabado el partido. Yo sabes qué pasa. No, hay una falta. Sí, por supuesto. Se daba la falta. Sí, cuando el otro día también. Con el partido. Cada vez que había jugadas... Se lo han enviado porque luego en la noche... O a la hora del partido. O a la hora del partido. A la noche o cuando salen. Sí, porque tienen más información. Lo que yo no lo he hecho es para el palo se lo van a hablar. Si no... A ver, se lo manda el sorteo y se lo manda el sorteo. Sí, pues yo vi en el Instagram de este, la página de la televisión. Es en la página de la televisión. Pues luego... Lo portaría del YouTube. Se lo descargaría. O haría aquí una grabación de pantalla. Y lo quise yo en el que se puse cámara alante a los web. Que se puso eso. Y él lo puso en la página de YouTube. En mi cuadrado. Ve que te abres y sale ahí. Pone... Más tres puntos. Más tres puntos. Y lo ha quedado bien chulo. Luego la gente le pone pues esto. Luego manda las fotos al Twitter. Ahí la gente... Lo veo desde... 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 Ah, pues no. Yo no. Yo creo que el Facebook no hay... En serio. Es que luego me voy a verlo. Es que luego me voy a verlo. Luego la segunda vuelta. Tengo el Twitter y no tengo nada. Yo he estado con la canción. Cuando sale el... 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 Club de México celebrándolo... Sale... Un... 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 La foto se la pasé yo, ¿viste la foto? No, la de Facebook no, la de Facebook pasé yo a... Ah, es así. Ah, así te la guardé, ¿no? Sí. O sea, si no va. No, pero me ha mandado una vez de viaje. No, no, no. Tu hijo se la la veló. Ah, se la mandó al niño. Tu hijo se la mandó al niño. Ah, vale, pues eso es lo que tiene. Porque tú echas un ojo y dices, me gustaría poner en el WhatsApp. Yo algunas veces, porque no las cuelga en el grupo. Yo sí, pocas veces. ¿Alguna vez que ha traído el grupo? Por eso te digo que yo, aunque te lo van a decir, como lo van a decir en el grupo de ellos, pues luego ya los niños los cogen. De hecho, subió uno de ellos, que en la celebración, ¿viste que incluso se me va a bailar ahí? Pues, hubo la transición de una a una a una a una, que Alba hizo muchas seguidas, y se pusieron delante de ella, y empezaron a hacer así el baile, y eso lo han hecho con un gig. Y hacen así, tazot, por eso esa baila. Y se van. Y se van. No, no, no. Le van a apagar. Sí, sí. No. Y aparezcan en el primer infinito que le mató, que me pones voy a alcalde. Varias maneras. Y el bien, el bien. El bien. El bien. El bien aquí, que iba a a la acera. El mismo del bien. El paraíso, Julio. No, no. El campo, no. Desde el bien. Y la acera, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llamad muy rápido. Vaya caño. Vaya caño que le ha metido Samu de tacón. ¿Ha visto? Grábalo. Los porteros. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Ahora ha jugado otra vez España, ¿no? No, jueves. Ah, pero hay liga luego, ¿no? Hoy domingo. Pero para la liga la siguiente semana... Pues vaya rollo. Sí, hermano, penalti y expulsión. De Asamu. ¿Dónde? Ah, eso te iba a decir, digo, ¿quién anda por allí cogiendo aquello? Ah, pues sí, es verdad que es Orozco. Voy a verlo en sautería, no lo he visto en ningún día. Dile algo. Sí, voy a verle. Es que está sacando ahí, no sé. Pues han ganado los del primer equipo también. Sí. Y los otros, y los del B. No, pero eso te digo que también ponen las fotos. Joder, pues lo voy a buscar luego. Y a ti también, y me gusta mucho. ¿Y el gol también está puesto? No, sale la celebración de mi hijo y la celebración del Rai. No, sale el gol. Ah. Es el grupo de las mañas. Y los otros son fotos también. Pensaban que eran fotos de las que había puesto Alba. Digo, a lo mejor habían cogido alguna de esas. Me las pasan. Ah, pues serán lo mismo. Lo que pasa es que Alba vino más tarde, porque vino con el novio. Y no cogió cuando lo de la camiseta ni nada con la cámara. Y luego la da corte de bajarse. ¿Y sabían que con lo de la camiseta iban a salir al centro de campo, tío? Ya. No hicieron nada. ¿Y tampoco se hicieron la foto de campeones? Por eso, salió yo en desmalumor, yo creo, ¿eh? Fui yo a hacerle la foto y me dijo Miguel Ángel, no, déjalo estar. Digo, ah, vale, pues yo qué sé. Digo, vengo corriendo, pues si queréis que os haga la foto, no saldrían muy contentos. Y no tenían ganas de bromitas o algo. Que no tendrían ganas de bromitas ni de celebración. Bueno, no fue un muy buen partido. Pero es que también hay que puntuar todo ya. Jueguen bien o jueguen mal. A ver, es que estos partidos no tienen que salir bien. Claro. Digo, si este es el peor partido que tenemos que tener en el año. Y ha ganado 4-2, pues dice, pues bueno. Y no fue el partido, pues fue la segunda parte. Ya. La primera parte tuvieron bien. Claro, 4-1. ¿El gol de ellos fue en fuera de juego? Sí, sí. Pero vamos, que fue la segunda parte, porque se fueron abajo. Se relajaron demasiado. Sí, a ver, se fueron con el 4-1 y dirían, bueno, pues ahora ya los rematar bien. Pero no sé. Ellos se apretaron aquí arriba y les complicaron. La primera parte tuvieron muy bien. Se notaba que se notaba que el equipo era mejor. Hubo ocasiones y podían haber metido más. Se notaba que era más equipo el Fortuna. ¿Eh? Sí. No, tiene un buen equipo. ¿Y qué dice? Que bien, ¿no? Joder. Sí. Se puede meter ahí. Si no dicen al árbitro, que hay algunos que sí. Pues entonces, fenomenal. Ha sido un golazo. Toma. ¡Hala! Entre los dos. Pues si no hay nadie. Muy bien. La portería tenía que ser eso, todo. Todo lo que hay detrás de la portería. La red está catirahora. Pues esa tenía que ser la portería. Porque ahí dan siempre. ¡Hala! Palacios. Muchas veces son las nueve que se van a volver a jugar. Hombre, si han estado parados, han hecho el ejercicio a partir de cuando hemos llegado. Lo del físico. ¿Nas nueve? ¿Cuál? Dime. ¿Las nueve? No sé. Esa sí. No hay nadie. Pero tú que eres el director de partido. Sí. Ah, vale. No lo sabía. No. A lo mejor. A lo mejor has hablado con Orozco y te ha dicho. Sí. Van bien, ¿no? ¿Eh? ¿Está contento? Los sigue todos y él también los ve los partidos y tal. Ah, sí. Pues mandarle el vídeo. No se lo mandas. Yo que... Es que también eres un caso. Coño, dile el padre de Calde... Pues mira, coge desde el primero de liga y los pinchas todos. Ya. Pero que lo que tienes que hacer... Todos los que te he ido mandando de los partidos... Hombre, ya. Y el B tiene buen equipo, ¿eh? Digo, lo que tienes que hacer es subir al equipo a tercera. Tres años. ¿Cuántos son vosotros? ¿Eh? Estamos en primera, ¿no? ¿No, Caudi? ¿Y tú quieres ir? Tercera. ¿Deje que no me conformo? No jodas. ¿Ya ves? ¿Tercera? No estuvieron. Hombre, aquí hay un ramillete bueno. Lo voy a echar un ojo. Porque dice, estuve a punto de ir al día del Fuenlabrada. Ahí cercanme allí y tal. Pero al final no se... Joder, si es que... Es que también es un poco también engorroso. A los dos mayores he ido jugando. Están entrenando aquí. ¿Ya ves? Estará hasta el moño de fútbol. No, 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 no. Que luego te hemos apagado. Pues mándale... Dice que anda un poco pillado, que no... Dile, pues vete el del Fuenlabrada. Sí, se lo voy a matar. El del Calabanchet. El del Calabanchet no fue tanto, yo creo. Pero el de Fuenlabrada fue duro, pero duro. Nos hicieron sufrir la gota gorda. Además que tiene un muy buen equipo. Yo el del Fuenlabrada este... Y la vuelta va a ser terrible cuando vean aquí, ¿eh? A ver... Bueno, pero será cantera. ¿Escuchas? ¿Es la cantera? ¿El B? A ver, estamos hablando de que... Son seleccionables. ¡Dale! ¡Corre, dale! ¡Dale! ¡No, te hay siempre de tirar! ¡No, para uno! ¡No, para uno! ¡No, para uno! ¡Eh! ¡No, para uno! ¡Eh! ¡No, para uno! ¡Ah! ¡Ah, lo que lo venga! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh, para uno! ¡Ah! ¡Uy! Uy, casi mete España, gol. Penalti. Penalti golego, puta la vida. Penalti golego. Sí. ¿Qué ha pasado? No me dejan ni encender el cigarro. Uy, Samu. Gol de España. Viva España. Viva España. Y palacios. Fuera. Fuera. Por el lateral. Fuera. 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 ¡Suscríbete al canal!